¡Hola chicos! ¿Cómo están? Acá estoy con un nuevo tutorial de algo que me pidieron muchísimo y que parece generar mucha complicación, pero en realidad ahora van a ver que es súper sencillo y es cómo afinar el ukelele. ¿Por qué es importante que afinemos el ukelele? Para que los acordes suenen bien y suenen como tienen que sonar, cada una de las cuerdas tiene que tener el sonido correspondiente a una nota. Sol, Do, Mi y La. Para eso tiene que tener la tensión justa. Cuando la cuerda está más tensa suena más aguda y cuando está más flojita suena más grave. Por cuestiones climáticas, por tocarlo, por no tocarlo y por distintos factores, la tensión en las cuerdas se modifica. Entonces nosotros ajustando las clavijas, que son estas cositas que tenemos acá, le tenemos que dar la tensión justa para que tenga el sonido que tiene que tener. ¿Cómo lo hacemos con afinadores? Vamos a ver en este video dos maneras distintas. Con un afinador más clásico que es un aparatito así. Y después con una aplicación para el celular. Vamos a ver cómo se hace. Los afinadores son estos aparatitos, se consiguen en casas de música, funcionan a pila y son súper fáciles de usar. Este en realidad es para guitarra y tiene como distintos modos para distintos instrumentos. No sé si existirá algún afinador que sea solo de ukelele. Creo que sí, pero este se puede usar también tranquilamente. Lo primero que vamos a hacer va a ser encenderlo. Lo vamos a poner en modo clip. Tiene modo mic y modo clip. Lo vamos a poner en modo clip. Porque eso implica que funciona por vibración. Y lo podemos usar incluso en lugares donde hay mucho ruido. Porque capta la vibración del ukelele. Y con este ganchito lo enganchamos en la punta del ukelele. Perfecto. Ahora, si este es un afinador que tiene distintos modos. Vamos a buscar el modo ukelele. Que es el que tiene una U. Ahí, no sé si se alcanza a ver. Ahí está. El que tiene una U. Y vamos a empezar simplemente tocando las cuerdas. Este ukelele lo desafiné especialmente para ustedes. Así que vamos a ver. Primera cuerda, que tiene que ser un Sol. Vamos a ver que acá nos aparece una flechita que nos indica si está demasiado grave o demasiado agudo. En este caso está demasiado grave, así que lo tenemos que ajustar. Las dos cuerdas de arriba se ajustan, o sea, se hacen más agudas hacia adentro de lo que sería el ukelele. Y se hacen más graves hacia afuera. Las dos cuerdas de abajo es exactamente al revés. Se hacen más agudas, o sea, se tensionan más girando hacia afuera. Y se hacen más graves girando hacia adentro del ukelele. De cualquier manera, esto es intuitivo. Ustedes vayan moviéndolo muy sutilmente, nada brusco. Y se van a ir dando cuenta para qué lado es que le tienen que hacer. Así que este está demasiado grave. Tenemos que ajustarlo. Lo ajustamos hacia adentro. Hasta que se pone en verde así. Eso significa que nuestra cuerda está afinada. Y podemos pasar a la siguiente. Sol, Do. Esa está bastante desafinada. Vamos moviendo la clavija. En este caso, mi cuerda de Do está demasiado grave. Así que hacia adentro, hacia la izquierda. Lo voy a ajustar para que quede más aguda. Hasta que suene en verde. Hasta que quede en verde. Ya tenemos dos cuerdas afinadas. Vamos con las últimas dos. Eso también está un poco grave. Así que vamos a girar hacia afuera. Hacia la derecha. De a poquito, bien de a poquito. Si se pone en rojo, como me está pasando a mí ahora, significa que ya nos pasamos y está demasiado aguda. Así que tenemos que girar un poquito hacia el otro lado, hacia el lado opuesto al que veníamos girando. Y ahora si está en verde, significa que está afinada. Y vamos con la última, mismo procedimiento. Está grave. Vamos a ajustar. Un poquito para un lado, un poquito para el otro. Hasta que vemos que la agujita nos indica verde. Y nos queda perfectamente afinado. Es simplemente ir siguiendo las flechitas para hacerlo un poquito más grave, un poquito más agudo. Hasta que veamos que está en verde, que es el punto justo en el que tiene que estar para tener el sonido correcto. Bueno, ahora vamos a ver cómo se afina el ukelele, pero con una aplicación para el celular. Van a ver que es prácticamente lo mismo que con un afinador más clásico. Le vamos a dar un aplauso a la mano de mi mamá, que nos está haciendo de tripo de acá. Y vamos a ver cómo se hace esto con el ukelele completamente desafinado. Vamos a empezar una vez más por la cuerda de arriba de todo. Pueden empezar por lo que quieran igual. Tocamos. Y acá, esta aplicación nos va a indicar si está muy grave acá o muy agudo para allá. En este caso está muy aguda, así que vamos a hacer un poco más grave. Hasta que nos da el tilde verde. Lo mismo con esta. Esta está demasiado grave, así que vamos a hacer un poco más aguda. Hasta que nos da el tilde verde. La única contra que tienen las aplicaciones de celular contra el afinador clásico es que necesitamos hacer silencio o un espacio donde no haya mucho ruido ambiente, porque si no, no funciona. Vamos con las últimas dos. Demasiado aguda. Hasta que el tilde verde. Y la última. Está demasiado grave. La aplicación que yo uso para afinar se llama Guitar Tuna. No me pagan por decirlo. Es realmente la que uso, pero sí que hay varias que funcionan más o menos parecido. Así que ustedes pueden buscar la que más les guste. Espero que este video les haya servido, que hayan aprendido, que puedan afinar sus ukeleles. Muchas gracias por mirarlo. Pueden dejarme acá abajo que sus dudas o que otras cosas les gustaría aprender. Los quiero mucho y nos vemos.